La noche, como hacía Miles Davis con la luna Conducir de espacia hacia el mundo aparte Sin salir de la cocina Quiero quedarme a vivir en ese instante En el que la montaña rusa llega arriba y no antes Y después Quiero quedarme a vivir en ese instante En el que la montaña rusa llega arriba y no antes Quiero quedarme a vivir en ese instante En el que la montaña rusa llega arriba y no antes Buenas noches, canta